La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Hajime! ¡Second set! ¡First technique, Uki Goshi into Yoko Shio Gatsume. ¡Hajime! ¡Second technique, Uki Goshi into Zure Kameshiro Gatsume. ¡Third technique, Uki Goshi into Kata Jujishime, ¡Hajime! ¡Third technique, Uki Goshi into Harakajime. ¡Hajime! ¡Second technique, Uki Goshi into Uki Gatsume. ¡Hajime! ¡Third technique, Uki Goshi into Kata Hajime. ¡Hajime! ¡Shit! ¡Gracias!